Junto a los portavoces, comienza a funcionar como un espacio de rendición de cuentas y de transmisión de información a la propia oposición. Despachamos igualmente una metodología de trabajo por la cual ir rindiendo cuentas a la oposición respecto a los acuerdos plenarios, una metodología en la cual creemos nosotros que es interesante puesto que va más allá de la presentación de un informe por escrito. No se trata de ver el modelo para que nos den explicaciones, se trata de que nos den explicaciones. No queremos que nos den con permiso de los oyentes patadas hacia adelante. Lo que queremos es que nos vayan dando las contrataciones necesarias. Y hasta la fecha, hasta hoy mismo, seguimos sin saber realmente cuál es el grado de cumplimiento. Se nos va a dar explicación e información detallada sobre cada uno de esos compromisos y lo que pretendemos en estos momentos y es lo que deseamos por parte del Partido Socialista que sea cierto que en esa próxima convocatoria y ahí ponemos y albergamos esperanza el equipo de gobierno cumpla con su palabra de darle explicaciones a la oposición sobre ese grado de cumplimiento. Simplemente se expuso el criterio del equipo de gobierno respecto de qué procedimiento debería seguirse para realizar este control, pero sin ninguna sustancia material. Por tanto, salimos de allí igual que entramos.